La sesión pasaba de manera muy comedida, el diputado Mario Delgado me aludió. Por las medidas de sana distancia yo estaba en mi oficina, es que hago la aclaración para que se incluya en el acta. Sin la intervención de la secretaria de Gobernación, usted no estaría en la presidencia de la mesa directiva. Sostengo que fue una operación de Estado y su cargo es totalmente espurio. Compañero diputado Fernández Noronha. No he terminado. Permítame señalarle que si usted tiene observación sobre el acta, proceda a realizarla. La estoy haciendo diputada Sauri, la estoy haciendo y le pido no me interrumpa, va a terminar ya mi minuto. Nosotros no la reconocemos en el cargo, la trataremos, no tenemos consideración y respeto, no habrá ninguna descortesía, no habrá ninguna majadería, pero quiero manifestar a nombre del Partido del Trabajo esta posición. Muchas gracias. Solicito atentamente que las expresiones del diputado Fernández Noronha queden integradas en el acta de la sesión anterior. Gracias. Gracias.